Ahora, así como tenemos la velocidad promedio, tenemos lo que es la velocidad instantánea. Y va a ser, va a fluir. Bien, para recapitularmos, la posición aquí, la unidad va a ser en metros. La velocidad para nosotros es la unidad de la magnitud va a ser en metros por segundo. Y la unidad de la aceleración se le dice de forma errónea, metros sobre segundo al cuadrado. No, es al final, que en un segundo, tú estás recorriendo o estás aumentando el campo. Los cambios de velocidad fueron tantos metros sobre segundo. En la velocidad de la receta queda otra cosa, sería en metros sobre segundo cada segundo. Entonces, si yo tengo una aceleración de siete metros sobre segundo cada segundo, lo que significa es que en un segundo, tú estás aumentando siete veces tu velocidad en siete dígitos en este caso. Ahora, velocidad instantánea, velocidad instantánea, ya no me sirve el intervalo de tiempo. Yo quiero la velocidad en ese punto en específico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto como la posición del tiempo, podríamos decir que en ese gráfico, si yo me paro aquí, la velocidad por ser la pendiente de la recta tangente de la curva de la posición, yo puedo decir que la velocidad aquí, por estar en ese movimiento, apuntarse allá, porque es una recta tangente, ¿cierto? Pero si yo me sitúo aquí, para allá, ¿cierto? Pero si de repente me sitúo, si esto, hay un punto donde empieza a bajar, aquí la velocidad ahora es negativa. Ustedes han avanzado Prezi, para hacer una presentación. Pero resulta que Prezi es un programa de presentación, mucho más rachos que por lo cual, que te permite hacer un zoom a la diapositiva. Ahora imagínense que aquí yo puedo hacer un zoom a todo esto, ¿ok? Resulta que hay una variación en el tiempo entre este punto y este punto. Así que ingreso totalmente aquí a hacer zoom, ¿de acuerdo? Ahora, esa variación del tiempo es algo que se llama, en cantidad física, infinitesimal, algo muy pequeño. Ya, pero aquí al final hay una variación en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tomas la variación de la posición entre la variación del tiempo, que sería la velocidad promedio, pero le aplicas que esto sea lo más pequeño posible, es decir, mate uno, le aplicas el límite, que cuando esa variación del tiempo tiende a ser muy pequeño, cuando eso es muy, 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 muy pequeño, todo lo que estamos teniendo a llegar al final es la derivada de la posición en la evolución del tiempo. Por eso al final, para poder obtener la velocidad instantánea de la posición en un tiempo dado, incluye que se debe derivar la ecuación, en este caso, de la posición. Simplemente, derivas y te. Quiere decir entonces que, P, que sería la velocidad en este caso, tiene que ver este punto chito ni nada porque estoy hablando de la velocidad en magnitud, ¿ok? Esto es lo que es, que es la derivada de la posición en función del tiempo. Y viene dado por todo esto que les he comentado en la velocidad. En este punto, ¿qué pasa aquí en este punto máximo? Es un punto máximo, ¿cierto? La primera derivada es cero. Entonces observen que si llevo un punto donde yo me estoy moviendo, y llevo un punto máximo y empiezo a dar, significa que estoy haciendo esto. Me detuvo, y al final, al estar cambiando la velocidad de sentido, me estoy moviendo en un sentido, al tener velocidad de sentido contrario, hice velocidad cero, y ahora me estoy regresando, por eso ahora estoy bajando. La estoy devolviendo. Entonces el movimiento de la gráfica es clave. Eso es algo que tenemos que tener que ir creciendo. Lo mismo pasa con la aceleración. Resulta que la aceleración cumple exactamente lo mismo, pero para la gráfica de la velocidad, porque la aceleración se define, en tal caso, la aceleración promedio, como la variación de la velocidad en un tiempo dado. Lo que voy a hacer aquí en posición sería el tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Lo que les comenté hace rato. Menos sobre el segundo, y el de tiempo, para el segundo. Si tú quieres hacer una gráfica, y ahora esa gráfica viene representada por, velocidad en este caso, que sería la magnitud de la rapidez, en función del tiempo. y está haciendo algo, no sé, así. Imagínense que empieza aquí, y está haciendo esta curva. Resulta que aquí la aceleración, si la quieres de este punto, a este punto, va a tener una velocidad inicial, va a tener aquí una velocidad final, una velocidad inicial, un tiempo inicial, un tiempo final. Por eso por allí se le dice tu bachillerato. Y en la aceleración es la velocidad final, y en la velocidad inicial, y en el tiempo. ¿Ya no? Porque al final se está sentando la pendiente de ese punto. Es una pendiente de lo que estás haciendo. ¿Y quién es el tiempo? Porque no se pone tf menos t0. Porque se supone que aquí, el t0, es 0 siempre. Entonces si f0, se anula, y el tiempo que recorrella. No, que la aceleración es la velocidad inicial, no es la velocidad inicial del tiempo. Pero si no empiezo en t0, sino que yo empecé a contarlo a partir de los 6 segundos, el tiempo inicial no fue 0, sino 6 segundos v. Y te importa de esto. Ahora, yo quiero la aceleración en este punto pan. Se supone entonces que la aceleración es la pendiente de la recta tangente a la curva de la velocidad en función del tiempo. Y observen que si en este punto, tengo esa aceleración con esa inclinación, la aceleración entonces sería calculando la derivada de la velocidad. entre la derivada de la velocidad, entonces ahora que sucede con esto? Lo que es la aceleración instantánea. la aceleración sería la derivada de la velocidad en función del tiempo aplicamos este mismo principio límite cuando el cambio de tiempo tiende a ser de la variación de la velocidad entre la variación del tiempo después de la derivada de la velocidad entre la derivada en función del tiempo Hola, bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Gracias por ver el video!